Calameres en su tinta. Para la salsa, base de cebolla y pimiento verde en tiras, después una pizca de ajo, transparentamos por unos 10 minutos, agregamos pan frito para darle textura a la salsa después, vino blanco y dejamos evaporar para perfumar, caldo de pescado, tinta de calamar. Procesamos esto, tamizamos y volvemos al fuego con ello. Para el arroz blanco, ajo picado, transparentado con aceite de oliva, un volumen de arroz por dos volúmenes de caldo y dejamos evaporar el líquido en su totalidad, tapamos fuera del fuego 5 minutos y tenemos listo también. Y por último tenemos el calamar, que lo cortamos de uno o de dos bocados, lo doramos levemente en aceite de oliva, salamos e incorporamos a la salsa. Muy bien, aquí estamos entonces ya terminando de armar el timbal. Recuerden que para armar un timbal de arroz no necesitamos ponerle grasa al molde, sino solamente presionar los extremos, los bordes del mismo timbal y luego levantar con cariño, con un poco de cuidado y nos queda ahí perfectamente armado. Vamos a retirar esto por aquí. Y ahora nos venimos ya con nuestros calamares en su tinta, que obviamente esto se puede hacer con todo tipo de tamaño de calamar, puede ser calamar, puede ser chipirón, puede ser calamaretti, dependiendo de qué tamaño empleemos le vamos a dar más o menos cocción. Vean la textura que nos fue quedando por el tema del pan y la evaporación, la reducción. Ahí los muestro bien. Y el aroma que tiene este plato a mí la verdad me recuerda a la infancia, a estar en casa ahí rodeado de la familia porque es alucinante. Este plato es muy típico de la zona norte de España, muy típico de mi zona. Ahí estamos. Y como ven, los trozos de calamar tienen el tamaño de entre un bocado y dos y la tinta los envuelve, la salsa de tinta de calamar los envuelve completamente, contando con un plato íntegramente negro a no ser del arroz blanco. Y ahora van a ver que como no napee del todo los calamares, se ven un poco el color del calamar natural o cocido, pero si yo napo estos calamares, me queda, o lo pongo en cazuela, esto me queda íntegramente negro. Aquí tenemos un plato muy rico, la verdad, como para poder disfrutarlo, algo distinto y algo que tiene que ver con la cocina tradicional del norte de España. Le vamos a poner una linita de perejil así. Perfecto. Y aquí tendríamos entonces nuestros calamares en su tinta con arroz blanco, que es la guarnición tradicional de este plato. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una buena base de la cocina del norte, uno de los platos más característicos e identificativos de la cocina del norte de España. Y yo creo que ya, sin más preámbulo, si ustedes lo disfrutaron, ojalá tanto como yo, me voy despidiendo y ya saben que los espero aquí en mi cocina, que también es la de ustedes. Así que muchas gracias y hasta pronto.